Rallando el sol Me despedí, bajó la brisa Y ahí me acordé de ti Llegando al puente Del puente me devolví Bañado en lágrimas Las que derramé por ti Qué chulos ojos Los que Tiene esa mujer Bonitos modos Que tiene Para qué Que por ahí dice Que a mí me robó el placer Ay qué esperanza Que la Deje de querer Qué chulos ojos Los que Tiene esa mujer Bonitos modos Que tiene Que tiene Para qué Pensar Que la Deje de ¿Qué En Deje de Queré Gracias por ver el video.